Qué importante esta serie. Yo escribí en mi Twitter recientemente, para mí una de las series más difíciles de pronosticar en la historia de la NBA. Dos equipos parejos en talento y dos equipos con mucha experiencia los dos. Creo que escuché Iván decir correctamente, la gente no sabe que Miami Promedia más edad que San Antonio, porque lo que pasa con San Antonio es que su principal figura, o principales tres figuras, son las más viejas. Pero después son jóvenes. En el caso de Miami, al contrario, tienen viejos a otro jugador como Richard Lewis, secundarios. Los tres principales no son viejos. Por eso que se destaca los viejitos, pero en promedio, edad promedio, Miami más viejo. O sea, hay mucha experiencia, primero de todo, mucho talento, parejo en todo. Y yo estoy de acuerdo también con Iván, y lo lo dije en estos días, para mí, subestimado, Spofra como dirigente. No es tan diferente como dije. El año pasado, hay que decirlo aquí, la verdad, Spofra dirigió mejor que Popovich en los últimos dos partidos. En los últimos dos partidos, usted busca detalle por detalle y dirigió mejor.